¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos. Aquí les saluda Arancherito. Espero que estén bien. Si ven muy borroso la cámara es porque saben perfectamente que no tenemos muy buen móvil. Pero aquí estamos saludándolos y deseándoles éxitos a todos ahí por el apoyo a... Bueno, mucha gente me ha estado preguntando sobre lo que quieren para mañana. Bueno, es un reto todo ese asunto, pero ¿cómo les puedo decir? Creo que probablemente por motivos del proceso que tengo no se va a llevar a cabo, pero no se sabe todavía, no lo hemos confirmado bien bien. Entonces, solo les pido, ¿verdad? De que ahí esté a los que realmente se vayan a conectar. O sea, obviamente yo sé muy bien de que van a descargar este video y se lo van a hacer llegar a Cachecito, ¿no? Bueno, ese pelo mañana te lo volamos, dice la gente ahí, de plano para el reto que se había dado. Pero normalmente sí se hace, o sea, si en dado caso se hace el aire mañana con el Cachecito, no vamos a hacer ninguna apuesta sobre corte de cabello ni nada. No, solo vamos a hacer pláticas para preguntarle por qué razón él, o sea, habla de nosotros. Entonces, aquí nadie está hablando de él, simplemente si él sabe hacer contenido, que haga su contenido. Aquí cada quien es libre de hacer con lo que quiere, ¿verdad? Y obviamente no andamos obligando a nadie, simplemente estamos, dice, salúdame a tu mamá, dile que Patricio, dice Jesús Morales. Bueno, Astrid, saluditos. No, simplemente nosotros lo hacemos porque, ¿cómo les explico? Por respeto a lo que llevamos, o sea, el proyecto que tenemos ahorita del tema religioso, que ya hace rato subimos un previo, subimos un previo hace rato del tema que se viene para mañana. Entonces, por obvias razones, nosotros no queremos hacer cosas así como estas, pero está pendiente. Primero Dios mañana, lo que Dios quiera. Si se hace o no, a primera hora estaremos informándoles mañana. Además, no es algo complicado, simplemente es un proyecto que lo decidimos, va, pero no es que uno... Bueno, de igual forma yo también, por esa razón, hiciste el like para que estén informados de que lo que se va a hacer mañana. No, porque tampoco tenía yo cuenta en TikTok, hasta ahorita que abrí una ahí, entonces aparece como rancherito oficial en TikTok. Tengo como 4 mil seguidores nada más. Entonces, como les vuelvo a repetir, el cachecito prácticamente ya hizo de que para mañana va a ser el like a las 8. Simplemente ya habíamos dado coordinación y todo el rollo, pero en dado caso, vamos a esperar la respuesta. Vamos a esperar la respuesta de ahí de una persona muy importante que está conmigo, que nos está ayudando para ver si es conveniente o no para mañana. Entonces, lo que pasa, a ver cómo nos va mañana, entonces esperen el like para que si se va a hacer o no. Pero simplemente les quiero dejar claro que es algo muy complicado, decisión. Es una decisión muy complicada porque... Es que es una decisión muy complicada, ¿saben por qué? Porque obviamente creo que a mi persona ya me tiré a un tema que es religioso, por ejemplo, canciones religiosas. Entonces, por esa razón creo que hacer batallas así no va con mi carrera de que estoy empezando. Entonces, sería una mala imagen para empezar un proyecto así. Entonces, esperemos en Dios de que sea mañana coordinar bien si se hace o no. Mañana tendremos que hablarle a Cachecito, no sé si nos vaya a ver y vaya a escuchar, que nos deje el número para poder comunicarnos y ver cómo hacemos el proceso. Así que esperemos mañana si es que se hace la batalla o no. Pero simplemente les dejo claro esto, que si mañana se hace la batalla no se va a hacer ningún tipo de retos de corte de pelo. No, solo se va a hacer una plática o algo sencillo. Tal vez comerse un huevo crudo, echárselo en la cara, no sé, comer chile o algo así por el estilo. Pero dependientemente, retos demasiados así, no. Entonces, esperemos en Dios de que todo salga bien y pues voy a platicar con la persona que me está apoyando en este proceso que llevo. Entonces, para ver si conviene o no conviene. Pero esperemos en Dios de que esto vaya a ser un buen proyecto o algo que sea bueno. Pero bueno, así es la vida más que nos toca ver qué hacer mañana. Pero les voy a dejar ahí para que ustedes vean de que si se hace o no. Pero no es que uno tenga miedo, simplemente queremos ver a ver qué pasa. Pero ahí estamos, saluditos. Y esperemos de que les mañana haya una buena... Dice like para... Le pasó a Macumba. No, chile. No, chile.